Para todos en casa, bienvenidos a Esta Bocas Mía. Seguimos en vivo en la tarde de la tele. Vamos a empezar con lo que todo el mundo estaba esperando. Para algunos fueron tomadas con satisfacción, para otros fueron insuficientes. Obviamente nos estamos refiriendo a las medidas del Ministerio de Economía. Medidas económicas. A ver. La ministra Arbeleche comunicó que el total de fondo coronavirus estimado para este año asciende a 900 millones de dólares. Comunicó una serie de medidas para los sectores más afectados por la pandemia, aquellos relacionados con el turismo, instituciones deportivas, gastronomía, transporte, salones de fiesta y eventos, como así también free shops y espectáculos. Para todas las empresas de estos sectores, habrá una exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios de enero a junio de 2021. Para estos mismos sectores, se brindará la exoneración del IRAE mínimo mensual, también de enero a junio. Se anunció, además, la exoneración de los anticipos del impuesto al patrimonio, también para el primer semestre del año. Por el lado del acceso al crédito, el SIGA Turismo se extenderá para todos los sectores más afectados por la pandemia. Las instituciones de microfinanzas podrán dar créditos en unidades indexadas, con una tasa fuertemente subsidiada por un monto de hasta 100.000 pesos. Además, se mencionó la posibilidad de reestructurar los préstamos contraídos el año pasado, con la Agencia Nacional de Desarrollo. Bueno, muy bien. Nos está acompañando en este segmento del programa el economista Agustín Iturralde. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Como primer gran reflexión. Estamos hablando, o las interpreta, como medidas de salvataje, de supervivencia o de reactivación en un escenario muy optimista. Y bueno, yo creo que lo que se anunció ayer y un poco se ordenó ayer, porque ayer hubo algunas novedades, pero creo que sobre todo hubo como una puesta a punto y un ordenamiento de todas las medidas que estaban vigentes. Están muy en línea con lo que el gobierno viene apuntando desde el principio, ¿no? Una tensión focalizada, no generalizada, sino focalizada, hacia las empresas en problemas, los sectores en parte de problemas y las personas en problemas. Y bueno, dentro de ese marco general que creo que el gobierno viene siendo consistente, ayer se exploran algunas medidas nuevas, algunas de ellas sustancialmente más importantes, cuantitativamente más importantes de lo que se venían aplicando antes y en particular quizás la principal novedad es el tema de la focalización en sectores mucho más amplios, ¿no? Había estado el SIGA Turismo, pero ahora se definen como sectores turísticos también los restaurantes, los salones de fiesta, los DJs... El tema con los acuerdos SIGA Turismo era que eran, o por lo menos uno escuchaba quejarse a algunas pequeñas empresas de que las condiciones para acceder a esos beneficios eran muy duras y finalmente como no habían facturado nada en todo el año pasado quedaban por fuera de configurarse como beneficiarios, ¿no? Claro, claro, y creo que lo decía, fue como la estrategia predominante del año pasado, ya desde febrero ya habían anunciado una cantidad de renuncias a los aportes patronales, exoneraciones, o sea, de cantidad de plata que las empresas no iban a pagar, no era que se les prestaba, sino que directamente se les ahorraba y ayer eso se amplía de forma importante una cantidad de sectores que creo que, no sé si la más importante, pero una de las más importantes es todos estos sectores que no pagan aportes jubilatorios entre enero y junio de este año. Entonces creo que muy en línea, muy alineado con lo que se venía haciendo con la principal novedad, bueno, de un criterio un poco más amplio de los sectores afectados y bueno, y con esto que se había empezado a hacer en febrero de dar exoneraciones bien sustanciales en los aportes al BPS. Bien, a ver, vamos a abrir el panel. Estamos hablando de medidas suficientes o insuficientes para arrancar, Alfredo. Machetas. Machetas. Yo creo que, y acá aparte apunta, ojo, bienvenidas, ¿no? Todas medidas de beneficio a la situación están bárbaros, pero empresas se quedan cortos. Y aparte apunta justamente al tema fundamentalmente de empresas, grandes o chicas o medianas o lo que decía, pero a las empresas. Hay un montón de gente que está en situación muy complicada y que lo que se les da es muy poco, no es suficiente. Bien, Vero, para arrancar después profundizamos. Creo que son una buena señal. Bien. Pueden ser insuficientes, pero son un camino correcto que se estaba reclamando desde hace ya tiempo. Bien. Ale. Sí, diría, a modo resumen, algo tardías, algo insuficientes, pero también coincido que son una muy buena señal. Claro. Bueno, yo pienso que hacer una valoración suficiente o insuficiente es por lo menos arriesgada y un tanto atrevida para alguien que... Estoy hablando de mí, estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted, Alfredo. No, no. Sería bastante atrevido hacer una valoración sobre el peso de las medidas en la economía a menos de 24 horas, a 12 horas de haber sido anunciadas, o a 18 horas de haber sido anunciadas. Los que salen rápidamente a hacer una valoración me parece que se apuran un poco con respecto al resultado. O sea, yo creo que es lo posible. Creo que no hay ningún gobierno que no quisiera dar mucho más de lo que da. Creo que en el resumen de lo que dice Arbeleche hay una definición, es apoyo en forma responsable. Lo peor que se puede hacer es dar apoyo y después tener que quitarlo. Me parece que hay un manejo de la economía, manejo de la plata, manejo del dinero que está haciendo... ¿Te sorprende algo? Ahora después te hablas. No, porque las caras al lado me desconcentran. No, en teoría era una frase. ¿Me vas a marcar tú? No, no, no. Pensé que la regla era para todos igual, pero obviamente el ingenuo soy yo. Pero, obviamente, entonces a mí, y termino con esto para si mi compañero Camino no se pone nervioso, yo creo que ninguna medida va a resolver los problemas ni va a sacar las empresas de su situación, ninguna medida. No va a alcanzar nunca la medida. Una empresa en problemas es una empresa en problemas y no podrá pretender que el Estado la saque de su situación. Son medidas para mitigar y en ese sentido siempre van a ser insuficientes. Bien, claro, porque uno podría preguntar, bueno, claro, desde la perspectiva de la necesidad, nunca va a ser suficiente. Ahora, también es cuando uno se enfrenta a las personas que reclaman y evocan que Uruguay es el país que menos ha invertido en la población más vulnerable en esta pandemia. Una cosa es que parecieran extremos, ¿no? Ni muy muy ni tan tan. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ahí hay que poner el contexto, ¿no? Creo que alguna vez ya estuvimos conversando de esto. Obviamente, ¿por qué Uruguay gasta menos que otros países? Tiene varias explicaciones. Una, y es la única que me parece importante para la mesa, Uruguay tiene una matriz de protección social histórica que le pone un umbral, un punto de partida distinto al que puede tener Perú, Brasil o otros países que no tienen esa matriz, o Chile. En eso creo que hay una breve explicación. Segundo, creo que, y de otros países, creo que va quedando bien claro que hubo cierta imprudencia y cierto apuro por el gasto. ¿De qué estoy hablando? El año pasado Brasil y Argentina hicieron despliegues de transferencias sociales mucho más generosas que las uruguayas. Mucho. Ahora, básicamente ya las cortaron, los dos países ya las cortaron. La popularidad de Bolsonaro se viene desplomando tremendamente desde que cortó la canilla de lo que había sido el año pasado una mega renta a un tercio de la población brasileña. La cortó porque el déficit fiscal estaba en 13% y no había forma de seguir sosteniendo. Y en Argentina está pasando algo similar. ¿Qué es lo que quiero decir? Creo que si se hubieran aplicado los despliegues que algunos pretendían que se aplicara en marzo del año pasado, nos quedábamos sin nafta hace rato. Esto viene siendo mucho más largo de lo que creo que todos, si me incluyo, pensábamos el marzo del año pasado. Y en ese sentido creo que ha habido como mucha cautela. Quizás se podría haber gastado algo más. Capaz que sí, se podría haber gastado algo más. Yo no digo que no. Pero hay que tener claro que no se sabe muy bien cuándo termina. Y creo que en este caso... O sea que yo también respondería a la pregunta de si son tardías o no estas medidas. A eso justo iba. Creo que en este caso quizás un elemento que haya jugado a cierto despliegue mayor que en los avisos anteriores era la posibilidad de ver la luz al final del túnel. El sentir que quizás, porque acá capaz que viene una mutación y no sabemos si las vacunas no funcionan. Pero quizás si las vacunas siguen funcionando como parece que van a funcionar, en dos meses podemos tener una economía funcionando mucho más normalmente, permiten tener un empuje más importante de lo que fueron el año pasado cuando había mucho menos claridad de cuándo esto podía terminar. Es una hipótesis que no estoy seguro, si estuvo a la mesa, pero sí me queda claro que el criterio fue esto no se sabe cuánto termina, seamos prudentes. En ese esquema se podría haber gastado más, quizás sí. Se podría haber gastado menos, sí, quizás sí. Creo que en eso siempre se administra una fracasada corta. Y ahí voy a un poco el criterio detrás de la administración. Plantea o introduce Alfredo eso de que, y que sostiene la oposición, de que solo se contemplan las empresas, que el pueblo quedó abandonado a su suerte, llevado a un extremo colorido, ¿no? Sí, o con un árbol, el bosno. A ver, sobre ese aspecto, ¿qué opina? A ver, hay un dato objetivo que es que en el 2020, saliendo desde un minuto de lo de ayer, se gastó un 50% más en transferencias a las personas vulnerables que en 2019. O sea, claramente una situación mucho más crítica. Pero no hubo un recorte allí y hubo... Más vale que no hubo un recorte. No, no, pero parecería que no hubo ningún tipo de atención. O sea, hubo políticas de duplicación de la tarjeta uruguay social, de canastas alimentarias. ¿Fue insuficiente? Sí, creo que siempre es insuficiente. Creo que la magnitud del problema de la pobreza en nuestro país, que viene aumentándose tres años. El 2020 fue el tercer año consecutivo que aumentó, claramente que aumentó más. El deterioro del empleo, que es la causa al final del día. Todos, en Uruguay, la enorme mayoría de los hogares viven del trabajo, no viven de las transferencias sociales. Mal que le pesa el mito ese de la clase media, que cree que hay pobres que viven de planes sociales, o otra gente que cree que el Estado es el que financia todo, y que el Estado puede resolver todo. Eso no es así. ¿Eso no te alcanza con explicación, Alfredo? Las empresas y las personas viven de su trabajo. A ver, ¿por qué no te sirve ese explícito? No me alcanza porque se dice permanentemente, se duplicaron las transferencias. Sí, es verdad, se daban 2.200 pesos, ahora se dan el doble, 4.000 y pico. No sean malos, con 4.000 y pico de pesos, nadie puede comer. Y es una transferencia por... Pasaron de 300 a 320.000 canastas. Está bárbaro, está bienvenido. Pero en esas canastas es por familia, no es por persona. Y una familia puede tener 4 o 5 personas. Yo desafío a cualquiera de los que gobierna, o a cualquiera de los televidentes, a que viva con una canasta de 4.000... Que compre comida solamente por 4.400 pesos. Es imposible. Entonces, yo creo que se quedan cortos. Si dan una transferencia de 7.305 pesos a la gente que es ahora, en unas medidas que son positivas, pero le dan mucho más, casi el doble que el doble de la canasta. A las personas que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, no me van a decir que 4.000 mangos les alcanza. Yo creo que no. Bueno, eso es limosna. Perdón, ¿puedo decir algo? No, porque yo creo que la contención social de la que hablaba Agustín recién, esa red que tiene el Uruguay, está contemplando una enorme cantidad de gente de la que menciona García. De repente García no toma en cuenta que todas las ayudas a los monotributistas, a las pequeñas empresas, a las pymes, son ayudas a trabajadores, pero a su vez son ayudas a terceras personas. Porque esa empresa, cuando dicen vamos a ayudar a la industria audiovisual, a los videos, estás ayudando a los que tiran cables, a los sonidistas, a los camarógrafos, estás ayudando a todos, porque permite a esa empresa seguir trabajando, seguir sosteniendo y no tener que recurrir al despido. O sea, es mucho más amplia la red. Lo que dice Azucena Arbelet, estas medidas, estas medidas alcanzan a un millón cien mil personas. Estas medidas alcanzan a un millón cien mil personas y representan 900 millones de dólares. Iban a representar 500, ahora van a representar 900 millones de dólares. Iban a ser por 500, ¿verdad? 400, 360 millones de dólares es lo que se amplía la ayuda. Obviamente, desde la perspectiva de García, o de la... Son solo los 200 millones de dólares, perdón, Margarita. O la perspectiva de Andrade, o la perspectiva de Pereira, o de la perspectiva de Abdala, nunca va a ser suficiente. Porque hay que darle 20 mil pesos a 300 mil personas. Eso es lo que planteó el Frente Amplio desde marzo del año pasado. Darle una renta básica a 300 mil personas. O sea, haría un año y un mes que le estaríamos dando una renta básica. No habría plata ya. Estaríamos absolutamente fundidos. Pero, sin embargo, vos seguís insistiendo. Terminaste. Plata, plata, plata. No. De los 900, esos millones de dólares, 3 millones le van a dar a los monotributistas y a los que decir, 3 millones por mes en esos 7.305 pesos que le dan a 12 mil por un lado y a 8 mil por otro. Estás equivocado. Eso suma a 3 millones de dólares. A ver. 900 a 3 millones de dólares es malo. A ver, a ver, a ver, y tú, Raldes, estás equivocado. ¿Cómo es? ¿Cómo viene este debate? La parte que está destinada a transferencias a la población vulnerable son algo así como 130 a 140 millones de dólares. Es una parte, es algo así como el 15% que está directamente dedicada. A las canastas, a las asignadas. A las que vendrían a hacer transferencias. Escuchá, no son 3. Son 150. A los monotributistas, a las ollas populares, a las duplicaciones de las asignaciones familiares, a las canastas. Obviamente, no es suficiente. Yo comparto que no es suficiente. Yo creo que nunca es suficiente cuando tenemos una magnitud del problema del que tenemos en Uruguay y que, bueno, que ya en marzo lo que fue, el deterioro del empleo en abril y mayo del año pasado fue bestial. Después algo se recuperó, pero realmente la destrucción económica fue muy grande. Yo lo único que quiero insistir es recordemos, tengamos presente que la mayoría de los hogares en todos los estratos tienen, el grueso de sus ingresos son del trabajo, de sus trabajos, formales, informales, mejores, peores, hay que tratar de mejorarlos, pero ese es el grueso de sus ingresos. La mejor política social que vamos a tener va a ser terminar de controlar la pandemia y lograr abrir la economía de par en par que vuelvan a trabajar, ojalá fuera todo formal, pero también los más golpeados que muchas veces son los vendedores ambulantes, los trabajadores de la calle, esa va a ser la política social más importante. Mientras tanto, claro que hay que hacer todo lo posible por sostener a los que van quedando. Bien, Vero. Sí, en ese sentido que tú decís, estas medidas son como para apenas paliar una situación que ya viene desde hace meses muy complicada, ¿no? Porque hoy ya hablaba si son de reactivación de la economía, yo creo que esos millones que tú mencionás no llegan a reactivar nada, porque esos 4 mil pesos ni siquiera alcanzan para reactivar al comercio de barrio, tal vez si la transferencia fuera mayor hablaríamos de otras cosas. Pero, ¿qué se espera o qué se puede hacer desde el Estado para empezar a reactivar la economía? Por ejemplo, los intendentes del Frente Amplio llevaron varias propuestas que tenían que ver con la obra pública y un rol del Estado muy protagónico allí en la creación de fuentes de trabajo. ¿Eso es esperable que el gobierno pueda anunciar algo de eso? Algo de eso ya se puso a la mesa lo que se dijo fuera que se iba a acelerar alguna de las obras previstas en el Plan de Infraestructura del Uruguay, la doble vida de la Ruta 5, algunas de las cosas que ya estaban en el plan tratar de traerlas más para acá para dar un impulso a la construcción. La construcción, ojo con esto, la construcción es de los sectores que el último trimestre de 2020 estuvo por arriba del último trimestre de 2019. O sea, la construcción es un sector que no ha perdido, obviamente sintió, hubo un momento que paró directamente, pero es un sector que está experimentando cierto dinamismo y en eso yo creo que hay una estrategia aparte de lo que hoy esta mañana hubo una conferencia de prensa del Ministerio de Economía de la Ministra con el subsecretario y la directora de Política Económica. El subsecretario hizo una presentación de todos los que eran los proyectos de inversión privado que creo que es claro que el gobierno está haciendo la apuesta de la reactivación por ese lado. El subsecretario hablaba de 2.600 millones de dólares en proyectos en el marco de la Comap, ley de vivienda promovida, ley de inversiones tradicional, una parte importante vinculada a medianas empresas. Claramente la apuesta por la reactivación no está en estas transferencias, yo comparto totalmente, Verónica, y creo que está más bien en la apuesta por el sector privado y en eso que es la Comap que ha sido desde los gobiernos pasados y en este se vuelve a apostar reforzándolo como la puerta de entrada a la inversión en un país que tiene una inversión baja. Tenemos hace 6, 7 años un nivel de inversión muy baja que creo que es buena parte del fondo de todos estos problemas que estamos conversando. Bien, y Alejandro, ¿vos qué pensás? ¿La economía se reactiva mediante las empresas, o sea, el sector privado o mediante las transferencias a los sectores más vulnerables, a la población más vulnerable? No, me parece que hay una, bueno, está un economista acá así que me da un poco de vergüenza, pero me parece que hay una confusión de conceptos porque en realidad las transferencias directas a los sectores más desposeídos no tienen una función de reactivación económica si no tienen justamente lo que va implícito en las denominaciones, es decir, evitar que los sectores más frágiles de una sociedad caigan en lo que en efecto pasó el año pasado, ¿verdad? Que 100.000 de los nuestros cayeran en la pobreza. Sin embargo, sin embargo, ahí hay un asunto muy interesante que de pronto Agustín nos puede, de pronto no, nos puede ayudar porque algunos sostienen que aún esa herramienta que, repito, no tiene como fondo la reactivación de la economía puede, sin embargo, ocasionar cierta ayuda desde la perspectiva de la reactivación económica porque todos sabemos que los sectores más frágiles reciben un pesito cualquiera sea y enseguida lo gastan, lo que podría transformarse en una buena noticia para qué sectores de, digamos, del emprendimiento económico. Bueno, los sectores que paradójicamente son los que emplean más personas, que son las muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, que son las que viven a la vuelta de nuestras casas, de nuestros vecindarios. Eso es un asunto que en todo caso sería una opción ganar-ganar y de esa perspectiva yo decía en el arranque que me parecían algo tardías las medidas. También dije que eran algo insuficientes, pero también dije que me parece que van en la buena dirección. En la buena dirección no solo de carácter económico, sino también en la buena dirección, me permito hacer el comentario, de carácter político porque esto demuestra también que el gobierno, la cabeza del gobierno está dispuesto a escuchar reclamos que se insisten mucho y está bien que así sea porque si forma parte del juego político, se insisten mucho que son reclamos de la oposición, lo que no está mal en una democracia, que la oposición reclame, bueno fuera, pero no solo de la oposición, de organizaciones sociales, de la academia, los compañeros de Agustín en el Instituto de Economía ya lo habían dicho exactamente un año atrás a propósito de estos asuntos y además de los propios socios del gobierno, de los propios socios del gobierno. Hoy se está reuniendo el presidente de la calle con los jefes políticos que conforman el gobierno y lo hace por primera vez desde que asumió este gobierno, por primera vez, por primera vez. Esto demuestra, esto demuestra que ha habido en ese sentido una notoria falta de diálogo y a mí, que me gusta el diálogo como instrumento fundamental de la política, entiendo, por eso lo dije más temprano, que era una buena señal y en ese sentido había que advertirlo. Y para terminar de reactivación económica, ya que preguntaste, yo toda la vida he escuchado de que incluso los economistas más ortodoxos siempre sostenían que lo que hay que hacer es políticas contracíclicas y si la cosa baja, el que tiene que salir a la cancha es el Estado, bueno, Keynes, le llaman algunos, ¿no? Bueno, eso me parece que por ahora no está ocurriendo. Bueno, muy bien, la seguimos, por supuesto, después de esta primera pausa. ¿Austín se puede quedar? Sí, muy bien. Hay que conocer la línea de aires acondicionados